¿Cuántos de los que quedan en un minuto? Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que Jesús mío, estás en el altar, oculto en la oscura, te vengo a adorar, oculto en la oscura, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que Jesús mío, estás en el altar, oculto en la oscura, te vengo a adorar, oculto en la oscura, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Amén. Dios te sable, María, llena de gracia, Señor, de todos los días. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, gloria al Espíritu Santo.